El diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez, comenzó la rueda de prensa asegurando que debatirán la ley de acompañamiento en los presupuestos en los que su partido volverá a pedir que se bajen los impuestos. Entre otras cosas porque hace pocos días conocieron un informe en el que vieron que en los diez primeros meses del año pasado las comunidades autónomas dispararon su gasto un 8% de media y Castilla-La Mancha está por encima. Recalcó un titular que rezaba la fiesta gasticida de las comunidades autónomas y añadió que Castilla-La Mancha estaría entre esas comunidades. La fiesta gasticida de las comunidades autónomas, por lo que siguiendo esta terminología Castilla-La Mancha estaría entre las comunidades más gasticidas de España. Es que fíjense lo que supone que en un presupuesto como el que tiene nuestra región, en 2022, solo en los primeros diez meses, es decir, sin tener datos de la liquidación definitiva del presupuesto, Castilla-La Mancha haya aumentado un 12% el gasto con respecto al año anterior. El gobierno de Emiliano García Page está gastando a manos llenas. Es la muestra del derroche del que están haciendo gala con los datos, como hemos dicho, de ejecución presupuestaria hasta octubre. Según Rodríguez, el gobierno de Page está gastando a manos llenas y no justifica ese gasto, ya que a pesar de la inflación, Page sigue subiendo y recordó que muchas familias, empresas y autónomos no llegan a fin de mes. Recalcó que Page solo sabe gastar, pero no es buen gestor. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha le queremos decir al PSOE que ya está bien y que con nuestros impuestos no se puede seguir jugando. Y además que ya estamos hartos de ser la tercera comunidad autónoma que más impuestos paga del país, de ser la más inflacionista y de ser la segunda con más deuda pública en relación a su PIB, con más de 15.500 millones de euros de deuda pública. 15.500 millones de euros que son un peso insoportable en nuestra economía en relación al PIB.